Que Dios los bendiga a todos, buenas noches. Qué bueno tenerles en la iglesia. Quería, les quiero contar a los hermanos que hoy nos ha coincidido la hermosa coincidencia que sea la cadena de ayuno de la acción, el clamor a Dios. Pero cada viernes que tenemos una reunión para hombres, vamos desarrollando algunos temas. Y hoy el plan era cómo desarrollar el dominio propio. Y yo estaba pensando, digo, bueno, vamos a cambiar el enfoque, porque como estamos del ayuno a la acción, después me pude pensar, no, estaría muy bien, porque pensaba que muchos de nuestros problemas son el resultado de la falta de dominio propio. A veces uno conversa con las personas, a veces realidad es la propia vida de uno, no solo los otros, lo que le pasa a uno, ¿verdad? Y hay gente que se pregunta, ¿cómo puedo mantenerme estable en un empleo, por ejemplo? O cómo pudiera yo hacer más cosas de las que hago, porque a veces me siento improductivo. O tal vez hay hombres que se preguntan, ¿por qué no puedo terminar con este mal hábito? O cómo puedo salir de las deudas, por ejemplo, sería un buen punto ese. O otro más terrenal, ¿cómo puedo mantenerme en peso? ¿Cómo puedo mantener mi peso, por ejemplo? Algunos me hacen así. Y uno llega al punto de la vida de darse cuenta de que el gran problema que tenemos muchas veces somos nosotros mismos. Con nuestras propias miserias, con nuestras luchas cotidianas, venimos a Cristo, Dios nos bendice, comienza el Señor un proceso de cambio en nuestros corazones, en nuestra vida. Y yo quisiera hablarle a los hombres y a las mujeres que están aquí hoy, que sienten que su vida está fuera de control. Para aquellos que se sienten abrumados por las circunstancias, por las presiones. Hoy estábamos orando por tantísima gente, uno ignora cuántos momentos, motivo, oración, habrá en esa canasta. Ignora la realidad de la gente que nos llama, nos escribe. Algunos les conocemos, claro está. Son parte nuestra, de la familia, de la fe, tenemos un conocimiento. Pero hay otra gente que no conocemos. Sí conocemos que Dios puede bendecirle. Creemos que Dios puede ver un milagro. Pero le hablo a esa gente que se siente abrumada por las presiones, por las circunstancias. Es más, que se sienten indefensos. Y yo hoy cuando estaba preparando este tema o dando los detalles finales, ponía la palabra vulnerables, que se usa tanto hoy. Gente que se siente vulnerable. Y leía el libro de Proverbios, capítulo 25, verso 28. Como voy a usar varios textos, me voy a ayudar con la pantalla aquí. Proverbios 25, 28 dice, Este texto bíblico, dentro del contexto de la Biblia, tiene un valor maravilloso. Tal vez dicho hoy se entiende, pero quiero que piensen las ciudades de la antigüedad, que su única medida de protección tenía que ver con las murallas que le rodeaban. Así que una ciudad sin muros era una ciudad sin defensa. Hoy sería un poquito solo imaginarlo, pero para una ciudad de antigüedad no tener muros significaba ser vulnerable. Cualquier enemigo podría tomarle presa y llevarle por delante. Y la Biblia dice, como una ciudad sin muros y sin murallas o sin defensa, es quien no sabe dominarse. Yo pienso que los resultados del dominio propio son la confianza. El resultado de tener dominio propio es un sentido interior de seguridad. Por eso creo que el dominio propio, la autodisciplina, son factores claves para que uno pueda prosperar en la vida. Porque uno se encuentra con tantísima gente buena, noble, que ama a Dios, uno no duda de su fe. Son personas agradables, inclusive para compartir, para estar con ellos. Pero la falta de dominio propio, su falta de autodisciplina, le lleva a la improductividad y luego lleva a la infelicidad. Gente que se torna inestable emocionalmente. Sin autodisciplina uno no puede conseguir cosas que tienen valor permanente. Puede conseguir otras cosas, pero no cosas que tienen un valor permanente. Y el apóstol Pablo reconoció esto cuando escribe a los corintios. Me gusta esto, dice, todos los desportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder, nosotros en cambio, por uno que dura para siempre. Primero de Corintios 9.25. Eso lo entendemos todos, ¿verdad? Todos los desportistas se esfuerzan y tienen un logro que merece reconocimiento. Pero Pablo no es que ataca el deporte, dice, eso se echa a perder. Cuanto más nosotros que estamos caminando en la carrera de la vida, que estamos luchando por un objetivo, uno que dure para siempre. Si ellos se entrenan con disciplina, ¿cuánto más uno que está en el camino de la vida? Yo le pregunto, ¿cuántos quieren prosperar acá? Por ejemplo, el hermano que oró recién, Darío, oró una oración que yo creo, adhiero, pero complicada. Él dijo, Señor, danos prosperidad y que la prosperidad venga en forma de trabajo. Siempre las oportunidades generalmente vienen en forma de trabajo. Hoy vivimos una cultura que no sé si adhiere tanto, no pasa en el reino de Dios, ¿verdad? Porque este es el reino verdadero. Pero que venga en forma de trabajo. Porque si queremos alcanzar la verdadera libertad necesitamos dominio propio. Hoy estaba compartiendo este tema en la radio y un muchacho de la iglesia, del grupo universitario, al escucharme me envió un WhatsApp de un filósofo griego, perdón, pero no tengo el nombre. Y él lo hizo con toda la buena intención. Y me dijo, mire lo que dijo el filósofo tanto. Ningún hombre es verdaderamente libre hasta que no se domina a sí mismo. Y me vino a la mente que Jesús hace muchos años expresó, todo el que peca es esclavo del pecado. Juan 8, 34. Todo el que peca es esclavo del pecado. De hecho, la Biblia nos cuenta con toda la honestidad extraordinaria de la Biblia. Un hombre llamado Sansón, que pudo haber sido el hombre más fuerte del mundo, pero tenía un problema. Estaba esclavizado por la lujuria y sus deseos y carecía de dominio propio. Entonces Sansón se transformaba en el novio de todas las chicas del barrio. Dios lo había dotado de una fuerza descomunal para llevar a cabo el propósito que Dios había asignado sobre él. Es decir, potencialmente tenía el talento para lograrlo. De hecho, iba alcanzando algunos objetivos y metas. Pero un día, el hecho de no tomar dominio sobre cosas que dominaban su mundo interior, lo llevó a la destrucción. Si bien en el final de los días la historia cambia, pero fue denigrado por sus enemigos, yo creo que no era el plan de Dios ese. Le quitaron los ojos, le robaron la dignidad. Tanta gente noble, buena, que tiene un designio divino sobre su vida. Que tiene un llamado de Dios, que sabe que sabe que puede salir adelante. Que sabe que sabe que Dios le llamó para ser generadores de bendición para otros, para bendecir su familia. Muchachos jóvenes que tienen un proyecto de vida, casarse, terminar un estudio, desarrollar una empresa, un trabajo. Ojo, los hombres que ya tienen un transitar en la vida, consolidar la familia, bendecir los hijos. Según en la etapa que usted se encuentra en la vida. Tal vez le cayó sobre su espalda la responsabilidad de los nietos, por las cosas de la vida. Y uno enfrenta presiones. Potencialmente Sansón tenía esa capacidad de enfrentar eso, pero Dios lo había dotado de una fuerza extraordinaria para derrotar a los enemigos que oprimían a Israel. Los filistes eran su nombre. Pero su lujuria, su desorden interno lo llevó a vivir esclavizado. Y un día le salió bien, dos días le salió bien, tres días... Pero el problema es que un día apareció una mujer llamada Dalila. Y siempre para todos Sansón hay una Dalila. O hay un Dalilo, dependiendo de la identidad de cada uno. Y yo veo que la gente hoy lo prueba todo. Usted ve la cantidad de terapias que hoy se ofrecen. Y yo no dudo, por favor, no pongo en tela de juicio a los profesionales que se capacitan y todas estas cosas. Y uno respeta eso, para eso han estudiado. Pero claro, es tantísima la oferta por la gran demanda que hay de la gente. Te ofrecen pastillas, terapias, seminarios, cirugías. Tratando de que el hombre encuentre algún tipo de satisfacción a lo que vive. Y la gente golpea puerta y busca y busca. Y hay, como dice la Biblia, un comezón de oír. La gente necesita oír cosas nuevas, permanentemente, permanentemente. Usted ve en la televisión, por ejemplo, ustedes le ofrecen de todo, de todo, de todo. Entonces, yo quería plantearle hoy, en el nombre de Jesucristo, quiero que levante su... Después de haber puesto este fundamento, háblale de seis cosas que duran... Creo que me llevarán dos minutos cada uno. Que lo reciba. Porque quiero declarar en el nombre de Jesucristo que esta es una noche de libertad. Y quiero declarar proféticamente, cuando digo proféticamente lo voy a definir, es lo que puede ocurrir si usted se alinea a la palabra de Dios. Quiero declarar proféticamente que este sábado, es viernes, 27 de agosto, son las 21.20. Quiero declarar en el nombre de Jesucristo que hoy puede comenzar un nuevo tiempo para tu vida. Lo vas a recordar porque fue el quinto día de la cadena de ayuno-oración. Y a través de la palabra, hoy, descubriendo algunas cositas, creer que el Señor puede darte dominio sobre aquellas cosas que te hacen daño, que han dañado tu hombría, incorporo la feminidad, que han dañado cosas que te han impedido ser plenamente feliz. Y lo primero que quiero mencionar para desarrollar ese dominio propio es reconocer tus problemas, reconocer el problema, reconocer que uno tiene un problema. Porque esto que parece tan sencillo, tan básico, es lo indispensable para obtener una solución. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 14, de esta manera, Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Una vez más. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Es decir, a menudo uno trata de ignorar los problemas. O a veces hay gente que los niega. Es muy común encontrar gente. No, yo no tengo ningún problema. Venite a la reunión de discipulado de hombre. No, yo no necesito. Yo soy así. Los Velar somos así. Los Pérez somos así. Los García somos así. Y los Tanos somos así. Y los Gallegos somos así. Y los Criollos somos así. Y le asignamos un valor a cosas que parece que no se pueden cambiar. Todo el mundo lo hace. Yo trabajo por muchos años con chicos jóvenes y escucho este tipo de frases. Si yo tuviera otros padres otros dicen el diablo me hizo hacerlo. Y si bien el diablo es padre de toda mentira y le odia a usted y me odia a mí pero a veces le achacamos culpa que no tiene la menor idea. El diablo me hizo hacerlo. El diablo me hizo hacerlo. Reconocer que tenemos nosotros un problema porque mientras sigamos perdiendo nuestra energía tratando de arreglar la culpa nunca vamos a poder arreglar el problema. Es más, quiero decirte algo. Pero nunca habrá cambio si usted se acostumbra a lo que vive. Nunca habrá la oportunidad de un tiempo nuevo si usted renuncia a la oportunidad de un cambio, de una transformación. Por eso la iglesia a través de la predicación de la palabra te impulsa a que tú pienses. Hoy vivimos una cultura que le ha robado la capacidad a la gente de pensar y llevarlos como una manada, literalmente. Y comprar las voluntades matando las voluntades de la gente. Haciéndolo vivir por debajo de sus posibilidades. Nunca habrá cambio si uno se acostumbra a lo que vive. Por eso reconocer una noche como esta y decir Señor, soy yo el que necesita. Yo quiero un milagro pero yo pongo mi parte y yo valoro tu actitud. Pongo mi parte para quebrar cosas que me han dañado. Lo segundo, aprender no solamente a reconocer nuestras limitaciones nuestro pecado, las cosas que están mal decir soy yo el que necesito a Dios. No es el otro, soy yo. Oye, falta tanta gente que diga hoy, perdón, fui yo, me equivoqué discúlpeme, voy a cambiar eso yo, no fue el otro, fui yo, discúlpeme. En el ámbito laboral en el ámbito de la empresa en el ámbito de la relación de los seres humanos en la familia, en el matrimonio perdón, yo fui el quebré mal discúlpeme, me he equivocado pido perdón, voy a cambiar. Venimos con algunos ejemplos días atrás que le echaba la culpa a la señora hubiera sido más fácil decir perdón, yo fui, discúlpeme voy a hablar de manera incorrecta discúlpeme, voy a cambiar de actitud voy a pedir perdón entonces otra actitud es dejar atrás el pasado Filipenses capítulo 3 verso 13 yo le recomiendo que usted aprenda este texto bíblico de memoria yo lo voy a sectorizar por el tiempo pero Pablo escribe olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante sigo avanzando hacia la meta olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante sigo avanzando hacia la meta yo quiero romper un concepto hoy que a veces parecería obvio pero que está instalado yo hablo con las personas y me sorprende que hay gente que lo tiene como verdad absoluta quiero romper el concepto de que una vez fracasado siempre fracasado no señor, usted puede cambiar usted puede mejorar usted puede salir adelante usted puede cambiar la historia la historia de su vida la historia de su familia quiero que lo recibas en el nombre de Jesús yo no sé pero a ver un ejemplo infantil pensar en un bebé que aprenda a caminar y lógicamente tiene sus golpecitos ¿verdad? y algunos más graves y va aprendiendo pero imagínese si al tercero o cuarta caída decretara que no que nunca me va a caminar porque de bebé se caía fue un aprendizaje y después ya no se cae más por lo menos en condiciones normales o estábamos en la radio hoy y el pastor Cristi que estaba ahí le gustan los autos y estábamos hablando y yo le decía es como intentar conducir el automóvil pero siempre mirando el espejo retrovisor y te vas a llevar puesto todo lo que tenés por delante porque vas mirando para atrás siempre por favor quiero que levante su mano al cielo y recíbalo en el nombre de Jesucristo créalo por el poder de la palabra usted puede cambiar su historia usted puede dejar atrás el pasado Cristo perdona el pasado de la gente le restaura le cambia la vida señores usted no tiene por qué seguir viviendo como vivía usted puede comenzar vos podés comenzar a vivir un tiempo nuevo en la vida en el nombre de Jesús y romper con aquellas cosas que te dañaron en lo más íntimo de tu corazón y creer que a partir de este viernes de cadena de ayuno oración un nuevo tiempo comienza a gestarse sobre tu vida mirarlo a Dios decir Señor yo comienzo reconozco que estoy mal pero hoy quiero caminar un tiempo nuevo en la vida recibirlo por la fe y si lo crees decime amén por favor lo otro que pensaba es que uno no sabía cómo expresarlo correctamente así que se lo largo como me surgió en el corazón pero tal vez ha llegado el tiempo de empezar a contestarle a nuestros pensamientos o a nuestros sentimientos yo veo hoy está muy sobrevalorado el concepto de sentimiento señores para tener dominio propio hay que aprender a responderle a los sentimientos a desafiarlos a responderles hoy la gente te dice si te sentí dale para adelante hacelo hacelo si te sentí hacelo entonces no tengo deseo de estudiar no tengo deseo de trabajar no tengo deseo de levantarme temprano no tengo deseo de leer la biblia no tengo deseo de venir a la iglesia o al revés tengo deseo de servirme un trago más tengo deseo de ver 10 horas de televisión tengo deseo de seguir comiendo tengo deseo no le de tanta autoridad a sus deseos es más le voy a decir algo los deseos no son muy de fiar tenga cuidado con ellos mira que bonito este texto por favor yo se lo regalo usted aprenda lo léalo Pablo le escribe a Tito yo siempre he leído las cartas de Pablo a Timoteo pero ahora ando leyendo mucho Tito y me impresiona el capítulo número 2 el verso 11 y 12 dice así en verdad Dios ahí lo tiene usted acompáñeme en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas así podremos vivir en este mundo con justicia con piedad y dominio propio me ayudas por favor dale en verdad Dios ha manifestado toda la humanidad a toda su gracia la cual trae salvación y nos enseña a vivir a rechazar perdón diga a rechazar una vez más a rechazar por eso le decía a rechazar enfrente su sentimiento a rechazar la impiedad y las pasiones que la Biblia describe pasiones mundanas las cosas que uno adquiere viviendo en esta tierra y luego viene un punto así podremos vivir en este mundo con justicia con piedad y con dominio propio por favor recibalo la gracia de Dios nos da el poder para hacer lo que es correcto Él te da la habilidad para decir no a ese sentimiento a ese deseo a ese impulso quiero que lo recibas en el nombre de Jesús basta de echarle la culpa tanto los sentimientos que yo creía que yo pensaba Señor y tomar dominio dice la palabra del Señor así Dios ha manifestado su gracia la cual trae salvación y esa gracia de Dios nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas así que allá no hay más pretexto la gracia de Dios te enseña a rechazar aquellas cosas que te hacen involucionar que te tornan improductivo así podés vivir en este mundo con justicia en este mundo pastor sí con justicia en este mundo con justicia con piedad en este mundo se puede ser diferente señores porque nosotros vivimos en esta tierra pero nos regimos por las leyes del reino de Dios nos afecta se nos llena de tierra los zapatos hay problemas con la plata renegamos con los gobiernos nos molestan las cosas el sol la sequía la lluvia todo eso pero quiero decirte en el mundo espiritual usted está gobernado por el reino de los cielos las leyes que la legislación que está gobernando el reino de los cielos que dice por ejemplo cosas como que si Dios abre nadie cierra y si Dios cierra nadie abre que cuando hay un diagnóstico médico irreversible Dios lo puede cambiar que cuando hay una crisis sin precedente Dios te puede abrir una puerta grande y un milagro viene a tu vida que cuando el sistema que nos gobierna dice no no se puede ser feliz si no te emborrachas si no andas con con mil relaciones por allí Dios todavía sigue revalorizando el valor del pacto de la transparencia de la fidelidad y Dios magistralmente levanta a su pueblo marca la diferencia y bendice a la gente que le cree por eso quiero que lo reciba una vez más para que lo anotes en la casa luego Dios ha manifestado a la humanidad su gracia la carta de salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas levante su mano con la que usted pega más fuerte señora señor que está aquí usted tiene la autoridad de Dios para rechazar eso es lo que la vida define genéricamente como pasiones mundanas para rechazar la impiedad usted puede vivir en integridad usted puede vivir en victoria usted puede romper con las cosas que le manifiestan no estoy predicando una ilusión no estoy predicando una nascencia es la convicción que usted lleva el respaldo de Dios sobre su vida para rechazar lo que le hace vivir por debajo sus posibilidades y así vivir en esta tierra con justicia con piedad y dominio propio usted en su barrio en su familia en la genealogía de su historia usted puede marcar la diferencia si lo cree aplaude a Dios de la gloria diga yo lo recibo en el nombre de Jesús estoy hablando de un poder sobrenatural con la ayuda de Dios se pueden dominar esas actitudes cuatro crea que usted puede cambiar diga conmigo cambiar primera de Corintios 10.13 dice que bonito Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar más bien cuando llegue la tentación Él les dará también una salida a fin que lo puedan resistir voy a leerlo bien Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar más bien cuando llegue la tentación Él desde le dará una salida para que puedan resistir ¿está bien? está mal tipiado ahí por ejemplo levante su mano al cielo Dios dará una salida para que pueda resistir recibilo por la fe creelo en el nombre de Jesús me gusta ver tu mano así en alto se te ve ese barbijo con una sonrisa detrás de ese barbijo yo tengo la capacidad de ver a la gente a través del barbijo se me ha dado ese don quiero que lo recibas por la fe en este quinto día un nuevo tiempo comienza para tu vida creelo Dios te dará una salida Dios te dará una salida mujeres hombres que estamos aquí Dios dará una salida Dios dará una salida Dios dará una salida Dios dará una salida recibilo por la fe en el nombre de Jesucristo el Señor y algo que creo muy importante para desarrollar el dominio propio es aprender a tener gente a quien rendirle cuentas esto es difícil predicarle a los hombres yo sé perdón las chicas pero es difícil el hombre tiende a veces a ser muy solitario yo me crié así yo fui así yo soy solo yo le rompo la cara yo le hago yo y yo vengo a plantear aquí rendir cuentas Eclesiastes 4.12 dice uno solo puede ser vencido pero dos pueden resistir y me gusta cuando la Biblia define en Gálatas el valor de la iglesia yo soy hincha fanático de la iglesia pero no por enajenado sino que creo en el valor de la iglesia hay tanta gente que se lava la boca con la iglesia porque alguno se portó mal no sé qué hizo alguno una vez pero yo estoy hablando de la institución gloriosa que fue comprada a precio de sangre el invento de Dios en la tierra es la iglesia del Señor es su cuerpo es la manifestación del cuerpo el Señor dice así ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo es por eso que usted necesita congregarse tener un pastor tener una iglesia formar parte de un equipo ser instruido ser capacitado yo créame por favor yo con humildad puedo tener recursos para compartir otro pensamiento esta noche pero asumo el riesgo de sembrarte esta palabra hoy para que tú entiendas que la iglesia es formadora también que te capacita que te inspira que te anima que crezca que te desarrolles por eso es tan importante congregarse es tan importante hay un grupo de hombres ¿por qué no dejas su teléfono hoy? suma al whatsapp ahora que hemos vuelto paulatinamente a la presencialidad vamos a comenzar las clases con un discipulado los días viernes cuando el Señor nos dé la ok para arrancar y estamos armando todo porque hay tanta actividad que el iglesia tiene y estamos disminuidos un poco con los espacios pero estamos poniendo ganas y creatividad para hacerlo pero créalo en el nombre de Jesús sea parte no sea un llanero solitario sea parte de una familia mayor rinda cuenta escuche la palabra usted viene el domingo escuche predicar al pastor Carlos usted se va bendecido a la casa créamelo usted se va con una luz con una directriz con una enseñanza no magia pero usted se le asigna una palabra directriz ¿cuántos dicen amén a eso? quería decirte para ejercer dominio propio evite la tentación manténgase lejos de situaciones que debiliten su autocontrol mi mamá solía tener una expresión que recuerdo te la decía por las buenas y después cuando allá por los 15 16 17 años que aparecía con algunas cosas raras por ahí sobre todo una vez que le planteé me acuerdo que si podía cambiarme de escuela porque me parecía unos amigos me han dicho que era mucha carga horaria que era difícil que no se podía yo vi una escuela en el secundario que te enseñaba cuatro idiomas escuela pública cuatro idiomas imagínense y a mí me había hecho creer que no no estamos allá y me decían los amigos hace mucho y entonces fui donde elegí y decidí cambiarme de escuela te doy un minuto para que desaparezcas de acá pero la frase era si no quiere que lo piquen aléjense de las abejas yo en ese momento no entendía mucho que profunda revelación lo que es si no quiere que te piquen andate de las abejas y cuánta verdad planifique ah me quedé en la escuela esa termine el secundario ahí y después se puso difícil entrar a la universidad porque había cupos y yo por haber estudiado en esa escuela pude entrar directamente a la universidad sin rendir porque era una escuela que dependía de la universidad menos mal que le hice caso a la mano si no no hubiera recibido abogado tal vez entonces evite las cosas que le hacen y por favor planifique con anticipación evitar situaciones que sabe que le van a causar tentación en la vida se lo diré un poco intentar no es mi fuerte ser cómico por cierto pero si está tratando de hacer dieta no compre tortas y si le cuesta administrarse sus gastos impulsivamente por favor no saque todas las tarjetas de crédito que andan de vuelta por ahí si tiene problema con la lujuria no vea páginas o redes mal llamadas sociales porque bueno que te lleven a eso y cómo y bórrela y que su esposa puede tener la clave de su teléfono es notable hablamos con los matrimonios mi esposa no sabe cuánto yo gano no tiene la clave de acceso a mi teléfono oiga hay todo un sistema hoy para generar adicción en la comunidad y destruir la dignidad del hombre y la mujer es una locura lo que está pasando hoy ridiculizar la hombría la feminidad yo quiero decirte yo te hablo estas cosas porque Dios quiere que salgas a libertad amigo que te levantes en el nombre de Jesús a vivir la vida plena que Dios ha preparado para ti por favor planifique su vida de manera tal que usted pueda evitar lo que debilita su dominio propio y le voy a usar una palabra que usan los adolescentes claro ellos creen que son originales y ya estaban escritas miles de años atrás Efesios 4 27 dice no dé cabida al diablo no den cabida a los chicos y te dicen ni cabida no tiene cabida bueno eso eso no tiene cabida ya se ve que el escritor ya tenía años con esto y no le den cabida al diablo un día le pregunté a un hombre acá del grupo que de hecho está aquí hoy le dije como porque dio testimonio de 25 años dejar de fumar y toda esa cosa y me contó entonces caí compartiendo cuando terminamos en Calles Alta le pregunto como fue usted que dejó de fumar paulatinamente o de un día para otro y me dice bueno le voy a contar mire me dice yo dejé de fumar y sabe como lo logré empecé a mojar los fósforos yo no le entiendo si mojaba los fósforos entonces el tiempo que me llevaba a tratar de ascender el cigarrillo yo empezaba a desarrollar el nuevo control y lo que la iglesia me enseñaba y lo aprendía y lo aprendía y lo aprendía fíjate que por eso digo planificar lo que aquello aléjese de las cosas que le hacen daño si usted sabe que tiene esa relación ese amigo te involucra a la bebida te lleva un pasado oscuro ese contacto que tenés en el whatsapp de la amiga esa que tenés de no sé cuándo tenés la autoridad el dominio pero si no yo lo corto en el nombre de Jesucristo lo borro por eso dice 1 Corintios 15 33 las malas compañías corrompen las buenas costumbres tal vez tal vez lo que sea necesario hoy alejarse de algunas personas tal vez es el comienzo y termino diciéndole para desarrollar dominio propio dependa del poder de Dios si quiere desarrollar dominio propio aprenda a depender del poder de Dios para que le ayude esta noche ahora va a haber una manifestación gloriosa del Espíritu Santo se va a mover Dios sobrenaturalmente y yo declaro en el nombre de Jesucristo el Señor que a partir de hoy porque la iglesia está trabajando con los hombres y creemos firmemente que Dios levanta hombres con un claro concepto de hombría que saben respetar a su esposa que saben respetar a su novia o a su futura esposa que saben bendecir a sus hijos que saben tener la autoridad la hombría y el carácter para manejarse en los momentos de presión de la vida pero no son unos locos agresivos violentos sino una generación que Dios lo creo lo proclamo en el nombre de Jesús es más creo que en cita con la vida Dios tiene recursos en una generación de hombres que el Señor está levantando y que va a ser una bendición como lo están diciendo ya pero aún mayor una bendición mayor para esta casa pastores obreros servidores maestros de la palabra empresarios gente que va a generar recursos para extender el reino de Dios si alguien lo cree diga conmigo amén dicho sea paso en los GC en los grupos de crecimiento y en la escuela del líder se terminó uno la semana pasada y ahora los dos de jueves y domingo están llenas las dos y está habiendo el porcentaje la mayoría son hombres también gloria a Dios hombres con el deseo de ganar su generación que se involucran en ganar a otros para Cristo fíjese lo que dice Galatas 15 16 vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa en esta oración usted se da cuenta que los deseos pecaminosos siempre van a existir vivan por el Espíritu y no seguirán te da por sentado que existen las presiones en tu mundo interior en mi mundo interior aún para aquel más ungido que dice no yo vivo en la plenitud del Espíritu Santo señores ese también tiene presiones tiene tentaciones pero Dios dice el que viva por el Espíritu no los va a satisfacer los va a rechazar en el nombre de Jesús recibalo por la fe oh mira cambia de posición y ponete de pie vamos a hacer algo vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa a veces naturaleza pecaminosa en el lenguaje popular dicen ah pero quién está me refiero a las cosas que te atan cuántos se han preguntado se han puesto frente al espejo una y mil veces y decir es la última vez que lo hago uno, dos, tres somos tres y cuatro los otros andan fenómenos así que no hay problema y nos decimos cosas y nos prometemos cosas es notable ver en la iglesia gente que dice cuando yo esté bien voy a ir a la iglesia espéreme que me arregle un poco y ya voy a ir imagínense decir cuando esté bien voy a ir al médico o peor cuando ande bien ahí voy a empezar a tomar la medicina o el medicamento que me da las pastillas que me dio el médico ¿cómo? se supone que es para ayudarte a tu restauración a tu sanidad ¿verdad? ya cuando ande bien voy a ir ¿a dónde te van a restaurar? ¿con los muchachos de la esquina? ¿con los compañeros de la fábrica? ¿con los de la oficina? ¿a dónde te vas a restaurar? si después estás en la casa hoy comienza un tiempo hermoso recibilo por favor levanta tus manos hermano yo te agradezco mucho el respeto y sé que el Espíritu Santo está ministrando los corazones quiero que lo recibas por la fe yo quiero decir amén a esto vivan por el Espíritu y no escuchen lo dice futuro vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de su naturaleza pecaminosa señores hoy vamos a ser llenos del Espíritu Santo y no vamos a seguir todas esas cosas que nos han atado hasta el día de hoy declaramos por la fe viste cuando decimos aquí esta proclama me ayudas por favor lo gritas conmigo uno, dos, tres no te escuché uno, dos, tres eso es posible cuando el Espíritu Santo Dios está activando en tu vida y tú en las presiones de la vida en las luchas en las presiones porque hay gente aquí que ha pasado un año difícil el 2020 hay gente que que ha pasado presiones insostenibles te visitaron cosas que vos decís yo no me imaginé que me iba a pasar eso pero hoy estás acá ¿cómo es eso? sino que el Espíritu Santo te impulsó a rechazar todas esas cosas de tu naturaleza humana y dijiste no, mejor tiro la toalla vaya a saber que me pasa ahora me puse viejo iba a perder esto iba a pasar y empezamos con todo pero de pronto te das cuenta que viene Dios y renacen los sueños las ilusiones las expectativas que la asignación que Dios te dio vuelve a tomar vigencia y vos decís yo recibo la fuerza de lo alto yo me pongo de pie hay gente que ha batallado con cosas vos viste cosas que se te levantaron enemigos presiones y vos decís pastor pero ¿cómo le hago ahora? ¿cómo sigo? y Dios te dice el Espíritu te impulsará te impulsará te impulsará a no seguir los deseos de la naturaleza es por eso que hay gente que pasa el tiempo y sigue firme en Dios y dice ¿pero cómo hace? ¿cómo puede ser que tenga tanta vigencia permanencia relevancia le pasa el tiempo y el tiempo y la señora ¿pero dónde está? firme ¿cómo es? es que el Espíritu de Dios está operando dentro de mí señores voy a decirte algo yo creo en la sobrenaturalidad de Dios de la nada Dios puede hacer todo pero sí entiendo que Dios respeta procesos y cuando uno lo busca a Dios y empieza a crecer en su mundo interior usted se torna indestructible por eso acabo de terminar declaro en el nombre de Jesús que esta cadena de oración será un nuevo tiempo para tu vida en el nombre de Jesús hoy no hubo muchos gritos tantos aménes pero sé que usted estuvo recibiendo esta palabra generalmente nuestras cadenas nuestro enfoque es de otro tipo pero yo sentí en mi espíritu sembrarle esta palabra a usted para que usted sepa que puede tomar dominio propio que nada lo puede quebrar si Dios está con usted usted es indestructible si Dios está con usted usted va a llorar va a tener presiones se va a amargar va a tener rabia le van a pasar cosas como sé que te pasa a mí te pasa a mí te pasa a vos pero te vas a levantar van a venir la gente te va a dar diagnóstico este tipo no se levanta más este no lo vemos más y vos ves y el tipo está ahí y está ahí y está ahí y permanece y permanece porque el espíritu de Dios está dentro del suyo y él puede rechazar los deseos de la naturaleza pecaminosa y se levanta porque aprendió a tener dominio propio en el nombre de Jesucristo si vos lo crees aplaudile a Dios hoy venga el equipo de adoración por favor dale, dale, dale usted que no está viendo diga amén a eso lo recibo aplausos 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 miren no quiero ser agresivo ser lo más respetuoso posible pero decirle algo hay gente que lleva sobre su sobre su vida rótulos muy fuerte y viste vos sabés que es medio borrachito ese y vos sabés que es mentiroso ah, este tipo un vivo este, no este anda siempre este le debe medio plata a medio mundo este siempre anda en alguna cosita rara y hay estigmas porque hemos dado muestras para que sí sea pero yo quiero decirte algo vos podés empezar a ser parte de los ex de los ex perverso del ex borracho del ex alcohólico del ex deudor crónico del miserable ex, ex, ex porque Dios restaura la vida de la gente Dios cambia Dios transforma Dios bendice yo declaro en el nombre creo en el valor inestimable de la palabra hay gente que está acá me dice dígalo porque eso es verdad me lo está firmando yo sé su rostro su expresión en la cara Dios me rescató Dios me sacó yo siento que si hoy yo tirase un fósforo acá volamos todos así miren porque siento que hay una atmósfera que se ha gestado aquí poderosa no voy a tirar el fósforo mañana que hace culto que a dónde lo vamos a hacer pero creo en el nombre de Jesús que Dios está activando cosas señores se tiene que romper la maldición de la deuda no se puede vivir toda la vida endeudado no se puede vivir toda la vida dependiente de un cigarro de un vaso de vino de un antidepresivo no se puede vivir toda la vida mendigando amor de una relación oculta por ahí para sentirse satisfecho por las cosas que traemos en la mente que nos han marcado pauta señores Dios viene te cambia tu mundo interior para que seas libre la verdad te hace libre de eso se trata el evangelio un cambio de vida ¿sabes por qué? porque eso te da la autoridad para ganar tu generación para Dios cuantas veces vas hablar del amor de Dios a la gente y hay gente que dice pensar adentro suyo y si probabas vos primero me venía una propuesta tan linda de salvación de restauración y si lo probabas vos primero pero cuando uno te acompaña a la autoridad moral para decir Cristo me cambió mira tengo muchas presiones por ahí peleo pero Dios me cambió yo acá estoy soy la evidencia de que Dios cambió mi vida el ex chismoso la ex chismosa el ex violento el ex y hoy soy restaurado hoy soy un hijo sanado por el Padre te bendigo en el nombre de Jesucristo celebro la victoria de Cristo en la cruz del Calvario en tu vida le ex le ex el ex le ex le ex le ex le ex Gracias.